¿Voy a llorar? Y eso me impacta mucho porque... Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy vamos a reaccionar al primer video que subimos a YouTube hace poquito más de tres años. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos y por aquí, ¡pum! Están mis redes sociales como Instagram porque me encanta Instagram, soy muy activa en Instagram y no olviden seguirme por allá. El 22 de diciembre 2015 subimos el primer video a mi canal. Omar me hizo mi intro que no es como mi intro de ahora. Omar editó ese video. No usaba un fondo bonito. ¡Ay, no! Para mí es muy importante ver cómo empezamos. Hemos llegado tan lejos. Siento que voy a llorar. Y me voy a autocriticar. No va a ser mi propio bullying. El thumbnail. O sea, la fotito principal del video está como... En mi opinión, ahorita... Está bien chafa. Esta es la cámara que usábamos para grabar. Es una Canon PowerShot Elf LPH 320 HS. Es de 16.1 megapíxeles. Este recuerdo que lo compré hace como 6 o 7 años atrás. Me costó 100 dólares en eBay. Venía con un tripecillo que ya se rompió. Venía con varias cosas. Y esta cámara la usamos... Como un año y medio, ¿no? Sí, ¿verdad? Como un año y medio. Ok. Tres segundos y ya lo pasé. Para empezar... La intro, o sea, estaba súper sencillito. Tres segundos. Literal. Me acuerdo que ese tipo de letra... Omar y yo lo elegimos. Y ahora digo, híjole... ¿Qué estaba pensando? Pero la intro no está tan mal. Digo, he visto, pues, peores. Y he visto mucho mejores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lynette. Y les doy la bienvenida a mi canal. Estoy muy feliz. Muy contenta por mostrarles el material que les tengo. Esto es algo que he querido durante mucho tiempo. O sea, me presenté, dije mi nombre. Eso está bien porque no mucha gente me conoce. Aunque mi canal ya tiene mi nombre. Entonces, ajá. Algo que siempre me ha molestado de los videos que grababa afuera es que la mayor parte es tierra. Y luego hay un clavo en el poste que está como de madera. Y ese clavo está todo oxidado. Y me molesta que se vea ese clavo. Si hubiera pensado un poquito más, con un poquito de esmalte lo hubiera tapado y hubiera quedado un poquito mejor. Bueno, ok. Seguimos. Ya que tengo mucho tiempo viendo videos en YouTube y he visto las cualidades y los defectos de algunos YouTubers, ¿no? Siento que soy una persona muy extrovera. Eso es verdad. He visto cualidades y defectos de muchos YouTubers. Aunque siento que ya por decir eso, como que ya le cae mal a mucha gente. Vamos a seguir. Vida, muy feliz. Y siento que los puedo hacer reír. No, se trata de eso, pero los puedo hacer reír. Y no sé, tengo muchas cosas muy fáciles. Como por ejemplo, recetas nutritivas, cómo ahorrar dinero. Cosas que nos pueden servir para la vida diaria. Sí, soy una persona muy feliz. Sí, los puedo hacer reír. Obviamente mi canal no es de comedia, pero siento que digo cada cosa o también hago muchas caras. Y cuando he subido videos, ustedes me dicen, ay, Dine, ¿por qué le hiciste esa cara a esa persona? Pues así tengo la cara. O sea, yo puedo aguantar muchas cosas que quiero decir, pero es que mi cara no... No sé por qué estoy tan expresiva. En mi canal sí les he hecho algunos videos de recetas, pero no es mi fuerte. Aparte no es como que soy chef o algo así. Vamos a ver. Ya que yo en mi vida yo he tenido que llevar una vida un poco económica o ahorradora, ¿se puede decir? Porque no, o sea, no soy rica y... Ajá, no. También voy a tener videos como tags y... En el aspecto de enseñarles cómo ahorrar dinero, ¡Bingo! Muy bien, Linette. Porque eso es... como el 80% del enfoque de mi canal. Y eso me gusta muchísimo. ¡Sigamos! Videos así de moda, pero claro, con un toque mío y que los hagan ser originales, ¿no? Durante mucho tiempo, como ya les comenté, he visto. Sí, he tenido que llevar una vida económica o ahorra activa, ahorradora, no sé cómo se diga. En el video de hace tres años lo estoy diciendo como si fuera algo malo. No, yo no lo veo así. Yo lo veo como algo que me ha ayudado a ver la vida de otra manera. Y sigo pensando que no importa cómo te vistas, si tú te sientes a gusto, no es necesario comprar ropa nueva. Si tú lo quieres así, está bien, se respeta. Pero si yo quiero comprarme mi ropa del tianguis y ahorrar, también es válido, ¿no? Yo soy de YouTube y siento que hace falta material en español. Siento que de repente te dan tips o hacks que están en inglés y siento que hace falta como meterlos en español y darles un razón y el por qué y quién lo investigó y cosas así, ¿no? Para mí hay más en la vida que maquillaje. Claro, me encanta maquillarme, me encanta ver tutoriales de maquillaje. Me encanta, me encanta. Pero hay muchos canales sobre eso. Me refería a lo que yo me quería enfocar. Por ejemplo, llevarnos conmigo al tianguis, hauls de ropa del tianguis, outfits de ropa económica, etc. Eso casi no había en español. De hecho, era muy poco el contenido así en inglés. México es más económico en el aspecto de los tianguis o sea, los tianguis versus los thrift stores. Hay muchos videos e incluso algunos son hasta maquillajes profesionales, ¿no? Entonces, yo les quiero ofrecer algo 100% o pues ahora sí que algo que está como en experiencia. Quiero recomendarles productos y cosas que realmente son buenas porque yo no quiero que ustedes despelicen su dinero en cosas que... Estoy de acuerdo. Mi canal no trata de maquillaje ni peinado. De vez en cuando les hago un tutorial. Creo que los tutoriales que les he hecho de maquillaje son contados. O sea, de verdad, yo creo que no son ni 10. Sí me gustan los videos de maquillaje, pero me apasionan más los del tianguis. En eso sí tenía razón. No valen la pena o no son tan necesarias como otras, ¿no? Significaría mucho para mí que ustedes me mandaran un mensaje de qué es lo que les gustaría ver o no tienes un tip como, no sé, desmanchar. Me confundo porque en el video digo que quiero hacer tags, retos, videos de cómo ahorrar dinero, recetas y siento que es mucho para un solo canal. Las uñas cuando están amarillas o cosas así, ¿no? Y los invito, quien quiera suscribirse a mi canal, se los agradecería mucho. Quien quiera compartir el video también, claro. Y mi meta para estos videos es que todos aprendamos algo. Yo voy a estar aprendiendo edición, pero eso no es que eso. Quiero que todos aprendamos un valor o algo que nos pudiera servir, claro, para la vida de todos los días. Espero que, pues, les encanten estos videos. Bye. Siempre quiero que sea un canal positivo. Miren el final del video, o sea, Lineth House y síguenos en Instagram. Y también Omar se dio créditos por editarlo y literal ya se termina el video. He recibido últimamente mensajes de que soy una inspiración para ustedes, que al principio les daba vergüenza comprar ropa económica o del tianguis y que he sido una inspiración para ustedes. Y eso me impacta mucho porque en donde vivo no es como... O sea, en donde vivo es un lugar pequeño y no puedo creer que ustedes confíen en mi contenido. Han sido muchas horas de edición. Yo sé que el próximo año, 2019, va a ser un año de mucho crecimiento. Me estoy esforzando muchísimo por tenerles dos videos por semana. Gracias por estar aquí. Se los digo de todo corazón. También a mi novio que me ha apoyado en estos tres años. Feliz tres años en YouTube. Gracias, amor. Felicitarme por mis tres años en YouTube. Te felicito, mi amor. Gracias por ser tan paciente y apoyarme tanto. Pero yo también sé que es empezar desde cero. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, les mando un beso, un abrazo. Tenga mucho cuidado y bye. Por aquí, vean, está mi video de recomendación. Tienen que ir a verlo de este lado. Y por acá, pum, hay una bolguita con mi foto para que se suscriban. Y nos vemos dos veces por semana. Uno en viernes y uno en día sorpresa. 2 p.m. hora del pacífico, 4 p.m. hora del centro. Bye.